hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de matsoya pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma y verían mucho el canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos matsoya que su nombre significa cañón vaca esta serpiente prehistórica pertenece al género extinto de los reptiles de la familia matsoyidos es conocido del euceno en argentina como matsoya bai y que después se expandió hasta llegar a brasil españa madagascar y posiblemente en nigeria matsoya es menos importante como un género individual que como representante del mismo nombre de la familia de los antepasados de serpientes conocidas como matsoidae que tenía una distribución a nivel mundial a partir del período cretácico superior hasta su extinción en la época del pleistoceno hace aproximadamente 2 millones de años sin embargo a partir inusualmente amplia distribución geográfica y temporal de esta serpiente por no mencionar el hecho de que está representado en el registro fósil casi exclusivamente por las vértebras y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo los paleotólogos están lejos de la clasificación de las relaciones evolutivas de matsoya y la matsoida y serpientes modernas otras serpientes matsoides al menos provisionalmente incluyen gigantopis sanaje y el más polémico el ancestro de la serpiente de dos patas najash llegó a medir los 12 metros y dicen que pudo haber superado hasta los 20 metros de largo llegando a pesar una tonelada y aunque si les digo sinceramente yo creo que la matsoya era básicamente lo mismo en tamaño y peso que la titanoboa pero quién sabe bueno prosigamos era carnívora ya que podría comerse criaturas pero claro no gigantescas y poseía un cráneo muy primitivo ya que poseía dientes en su paladar su nombre está en tehuelche que significa cañón vaca y vivió hace 45 millones de años y era una constructora es decir se enredaba en su presa y la apretaba hasta matarla fue por el paleontólogo norteamericano john harrison que encontró en chubut una secuencia de 50 vértebras con sus costillas algo muy extraño porque no se las encuentran con sus costillas y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye y y y y y y y